Nos metemos en el análisis del partido, vamos a ver que a los 10 minutos en la primera parte, Colombia con este córner, la devolución para cuadrado que enviaba el centro, generaba acaso la mejor situación hasta la del gol. Con el intento de Baca, luego remata Muriel por arriba del travesaño, reclamaba Muriel el córner, para el árbitro fue saque de arco. Nos tenemos que ir hasta los 29 minutos y la llegada de Paraguay, la respuesta con el remate de Rojas desde afuera del área, por encima del travesaño, poco de Paraguay, realmente muy poco, más allá de haber tenido mucho la pelota, no tenía los caminos hacia el gol. Un minuto más tarde de la de Paraguay, la jugada individual de cuadrado, se zambulle en el área, para mí no es penal, es opinable, se le discutió mucho al árbitro, cuadrado jura que lo tocaron, a mí me da la sensación de que él se zambulle. En la segunda parte Paraguay acrecentó un poco su juego ofensivo a fuerza de centros, nunca de claridad, el córner es de Víctor Ayala, el dueño de la pelota parada, cabezazo de Moreira, lateral de River, tapaba Ospina ante la remetida de Da Silva, el rebote le queda al escano y la pelota, algunos dicen en el palo, a mí me da la sensación de que la termina sacando Farid Díaz, el lateral de la selección colombiana. Y cuando se acababa el partido, lo mejor que hizo Baca hoy, más allá de haber generado la del primer tiempo, es recuperar y presionar, propiciando de esta manera los errores de los centrales rivales. El pase de Mina para Cardona, doble pared con Baca, luego de una pelota recuperada por el propio Baca, Cardona define por arriba de la salida de Barreto, pura jerarquía, la del ex hombre de Atlético Nacional de Medellín, para darle de esa manera la victoria a la selección de Colombia.